Hola, bueno, bienvenidos a otro capítulo de esta terrible serie. No sé si realmente vamos a hacer un tercer capítulo o un cuarto, pero este es el segundo, lo logramos. Aquí estoy con Braulio, quizás lo recuerden como Luis VI y el matón. Luis VII, mejor dicho, y el matón. O Luis VII. Luis VII. Se le pueden dar nombre de reyes. Un gusto, muchas gracias por volver a nuestro canal después de años. Sí, muchas gracias también. Lo tuvimos que ir a buscar abajo en un puente, no sabemos dónde está. Desapareció completamente, pero al fin y al vuelta a nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Yo creo que estamos recordando cosas que pasaron antes de pandemia. O sea, yo siento que fue muy así. O sea, nosotros nos encontramos desde años, desde hace muchos años atrás. Y bueno, cosas que pasaron antes de pandemia también visitando juegos antiguos, vivencias antiguas. Yo creo que tú visitaste una recomendación que yo te hice a ti y a otras personas. Sí, de hecho, quizás indirectamente porque también sabía que el juego era bueno, pero fue un poco gracias a que sabía que había sido importante para ti. Bueno, sí, pues para los que no saben, en el canal tenemos un análisis de Undertale, que es el juego del que estamos hablando hoy día. Venir a verlo. Spam. Y nada, pues recordarles que Undertale es un juego que a mí me marcó mucho y que aparentemente a Braulio también le marcó bastante. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Fue una locura. Fue una locura porque yo lo jugué hace muy poco. Religionalmente poco, como hace un mes lo habré terminado, fue dos meses. Yo lo jugué sin saber nada del juego desde antes. O sabía muy poco. Así que no sabía lo que podía pasar en el juego. Y a medida que fui descubriendo estas cosas, Undertale es un juego que juega mucho con las expectativas que uno tiene, ¿verdad? Y interactúa mucho con uno como persona. De una forma muy personal la encuentro yo. Así que en ese sentido fue una experiencia también muy personal, muy fuerte. Bueno, la razón principal como del tema del que vamos a hablar hoy día es la música. Que en el video que yo hice apenas hablé de la música. Fue un tema como muy... que quedó por abajo. Pero como tomando en cuenta que tú eres músico, y que los dos somos fans del juego, creo que es súper interesante poder darle otra vuelta a la música que, si bien ha sido muy discutida, hay mucha gente que ya sabe como todos los secretos de la música, hay algunos elementos que quizás no le hemos dado lo suficiente relevancia, o hay algunas interpretaciones o ideas que puedes que tú tengas, y yo sé que yo tengo algunas, que quizás no han visto en ninguna otra parte, gente. Pero eso, no sé que... Porque tú me propusiste hacer este video. Sí. Después me alegro bastante porque creo que es una muy buena oportunidad para poder seguir hablando de Undertale más todo el tiempo. Y la música de Undertale, bueno, creo que es uno de sus puntos más fuertes y también de los más reconocibles. Sí. O sea, realmente se parció bastante rápido, como... No solamente como un meme, como una cosa chistosa, sino también como... Como su calidad fue un punto de venta para muchas personas. Sí. Gente escucharía a Undertale, a otras personas escuchando a Undertale, y le diría, oh, la música de este juego es muy bueno, voy a jugarlo. Y... Eso también es una parte muy marcada de su identidad. Sí. A ti, no sé, ¿por qué te parece la música en general? Yo encuentro una música como bastante clara en todo lo que quiere decir. O sea, súper simple. Pero esa simpleza... No es fácil de conseguir. O sea, para que algo sea simple, al menos como eso hemos hablado harto de repente en las clases de música, decimos que conseguir algo simple, que se sienta simple y que sea de verdad simple, es difícil. Como hacer que sea simple y que su mensaje sea claro y bien transmitido, así que en ese sentido esta música logra muy bien eso. Bueno, Undertale en sí mismo también es un juego muy simple, una historia con personajes concretos, y que no tiene como... O sea, sus sorpresas, las sorpresas de Undertale van un poco más allá de lo que es su historia principal y sus personajes. Es otra cosa un poco más meta, pero en cuanto a lo que corresponde al tratamiento como de presentación, visualmente es súper simple, narrativamente es súper simple y musicalmente es súper simple. Es interesante, yo creo, como tirar... Porque creo que es como toda una referencia a cómo era hacer videojuegos hace ya 30 años, 40 años atrás. Tiene completamente una identidad marcada de esas raíces. Y tendríamos que hablar un poco de Toby Fox como persona, porque igual es importante entender su trasfondo para ver cómo es que llegamos a esto y cómo él llegó a esta música que compuso para este juego. Bueno, tú lo habías investigado más recientemente, quizás tienen los datos un poco más frescos. Bueno, sé que hizo alguno de los temas antes del juego mismo. O sea, es una persona conocida por tener muchos proyectos al mismo tiempo y muchas ideas como que venían de antes. De hecho, el juego que sacó ahora Delta Room, de repente él empezó diciendo que algunas ideas del juego, de Delta Room que se está sacando ahora, que han salido solamente dos capítulos, las venía trabajando incluso de antes de Undertale. Y lo mismo pasa con algunos temas. Me parece que Megalovania y había otro más, los habían estado trabajando antes del mismo juego. Claro. Bueno, Megalovania en sí mismo es casi como una firma de Toby Fox, porque todos sus proyectos principales, que son el mod de Halloween de Earthbound y el soundtrack de Homestuck, contienen Megalovania. Y es como su canción que lo va a acompañar durante el resto de su carrera probablemente. Yo recuerdo una vez que estaba viendo a alguien hablar sobre la música y pensaba, o mencionó algo sobre, esto como que me surgió recién la duda, de ser autoplagio. ¿Tú crees que el concepto del autoplagio aplica para Toby Fox? Yo creo que... Bueno, nosotros vimos un documental cuando jóvenes que se llama Todos son Remix. Es un muy buen documental, si no lo has visto, lo recomiendo completamente. Que al final dice que esto de lo que es un plagio o la inspiración, de repente son límites tan difusos que ni siquiera los límites legales están bien establecidos a veces. Y a veces la inspiración simplemente viene de diferentes partes y yo creo que es totalmente válido. Por ejemplo, hay muchos compositores que lo hacían intencionalmente. O sea, tomaban algo como una especie de firma y la ocupaban. Y de repente lo hacían simplemente para firmar, para decir como yo estuve aquí. Claro. Bach hacía mucho eso. Él hacía como cierta progresión armónica con los acordes que eran las... La forma de escribir esos acordes eran letras de su propio nombre. Así que tú escribías B, A, C, H y esa ya era tu... Qué dierno. Sí. Qué buena. Y claro, o sea, bueno, Toby Fox, la música que tiene en Undertale, hay muchas melodías que, como tú decías, venían trabajando desde hace antes. La más notoria, obviamente, Metalovania, que es la canción más famosa del juego. Sí. Y en cierta forma también podríamos entrar un rato en esa canción, supongo, porque es la más distinta del juego en muchas formas, en cuanto a estilo, en presentación, y narrativamente hablando, también es la más distanciada del juego, en cierta forma. No tiene ninguno de los motifs del juego. Que Undertale es muy famoso por tener muchos motifs, muchas ideas que se repiten constantemente para unir conceptos. Sí. Y Megalovania es de las únicas canciones que no comparten esos motifs con nada más. Está muy aislada en ese sentido. Sí. Y, bueno, eso tiene mucho que ver con el contexto donde ocurre la canción. en el juego, pero también es importante mencionar que Braulio no terminó la... nunca completó la ruta genocida. Claro, en ese sentido, es un juego que tiene... siento que es muy personalizado, muy reactivo a las decisiones que uno tome, y eso va a influir mucho en el juego. Y me pasó que, bueno, obviamente Megalovania es quizá de los elementos del juego que más han viajado fuera del juego mismo. Yo creo que incluso más que los personajes visuales, que, bueno, Sans, obviamente. Así que yo jugué el juego pensando, bueno, va a haber algún jefe final, porque parece que es un tema muy importante. Me decían, megalovania suena algo muy grande. Así que yo sin saber del juego dije, bueno, el argumento me va a tocar. Y terminé el juego y dije, espera, ¿dónde está Megalovania? ¿Dónde está este tema del juego? Y luego me di cuenta, claro, esto no era parte de la experiencia que a mí me tocó jugar. Claro, eso igual es interesante, porque cuando uno escucha el soundtrack, que eso lo hablamos como el otro día, antes de esta afirmación, de que el orden de las canciones está ordenado para... en el soundtrack oficial está ordenado, de cierta forma, muy parecido a la experiencia que la mayoría de las personas va a tener, que es una ruta neutral, seguida por una pacifista y finalmente con una genocida. Y, bueno, en tu caso, y en el caso de muchas personas, nunca han completado la genocida, entonces se perdieron tener estas canciones, que son muy pocas, las específicas de la ruta genocida, aparecer en su propia experiencia. Entonces no tienes el contexto realmente de haber vivido esas canciones en medio del juego. Y también eso es interesante, porque igual ver la música aislada del juego es distinto a verla como parte del juego. En ese sentido, yo creo que Toby Fox, bueno, de decisión personal, siendo que es un juego como... es también un trabajo muy personal de él, muy poca gente además trabajó... además ve el trabajo en eso, hasta Temin también. Yo creo que juega mucho con eso. O sea, siento que es un juego que te da... a cada tipo de persona con diferentes estrategias de jugar, le dio un poquito lo que buscaban. Incluso a las personas que buscan esos secretos, también les dio a esas personas lo que buscaban, porque lo llenó de teorías, de secretos, y de hecho hay un personaje, que es este personaje que... vi unos comentarios en YouTube que decían que X personaje es el personaje que por menos cantidad de tiempo en el juego tiene mayor cantidad de teoría conspirativa. Claro. pero lo que voy es que me llamó mucho la atención que yo empecé a escuchar el soundtrack cuando no había terminado de jugar al juego, porque ya quería como sumergirme en la atmósfera de lo que sonaba y de repente llega el track y se llamaba esta canción que puede sonar cuando... esa, ¿eh? Ya. Y dije como... Diablos, como parece que me está hablando de algo que va a pasar en el futuro. Y no me pasó esa situación ni nunca escuché esa canción. Y esa canción también es un ejemplo muy bueno de cómo... como que invita a la gente como a jugar un poco. Claro. El loco porque esa canción no está en el juego. No está. No se puede escuchar normalmente. Entonces, es interesante que la haya incluido y no haya incluido otras canciones que no están en el soundtrack oficial. Exacto. Principalmente, bueno, volviendo a la ruta genocida. Hay mucha música en la ruta genocida que no aparece en el soundtrack oficial. Y que, bueno, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, gameplay de la ruta genocida. Un poco, no completo. Porque igual es un poco fuerte. Sí, bueno. Uno de los cambios principales de la ruta genocida es la música. Sí. Específicamente. Porque tienes la música del mundo que uno escucha cuando va viajando de lugar a lugar y explorando el espacio. Y esta música durante la ruta genocida se ralentiza. en primera instancia. Y después de completar las indicaciones, la música desaparece y se transforma en algo distinto. Es un sonido muy... como un dron. Claro. Eso es. El sonido del vacío. Claro. Que es, bueno, una versión también ralentizada por mucho de otra melodía. Mira, trajimos un piano para poder hacer algunos jueguitos aquí. Porque la versión ralentizada de esta canción es... Yo no soy el pianista aquí en todo caso, pero... Vamos a estar aquí en un rato. Bueno, esa parte, esa canción, ralentizada como por 1200%, se transforma en la música del mundo del genocida. Y es interesante porque es la misma canción en todo el juego, en todas las áreas, cuando se cumplen los requerimientos necesarios. Entonces, hace que la experiencia también se sienta mucho más homogénea, a diferencia de las otras rutas que uno puede tomar. Narrativamente hablando, eso también tiene un efecto súper interesante. Y otras canciones que también se preocupan son las canciones de Encontrar un Enemigo, que también se ralentiza para ciertas instancias. Y... Había otra más, pero no me acuerdo cuál. Sin embargo, bueno, todo esto para decir, hay mucha música de Undertale que está construida a partir de otras canciones que ya existen, y que simplemente le cambian la velocidad, y eso es suficiente para mantener un motivo, en cierta forma, pero uno no se da cuenta que existe. Claro, nuestras mentes no necesitan tanta información para... O sea, son fácilmente truqueables para reconocer algo como un motivo completamente nuevo. Claro. Y de hecho, incluso ralentizándolas nos da mucha información. No sé si... Sabes que... Por ejemplo, el tema del juicio, que parece que gusta el juicio es el mismo tema del principal de Undertale. Claro. Pero que está ralentizado 666 veces. Claro. Y ese también número tiene un papel muy importante en los secretos del juego. Sí, pues. Bueno, también es interesante con ese juego de que hay mucha... Bueno, para los que no saben, Undertale tiene dos factores aleatorios cada vez que uno parte el juego. Entonces, hay el tal factor FUN con F mayúscula y el factor FUN con F minúscula. Y los dos son aleatoriamente puestos cuando uno inicia una partida. y estas dos variables van a hacer que uno reciba ciertas experiencias distintas. Como encuentros con NPCs únicos o encontrar áreas que no podrías encontrar de otra forma. Entonces, hay algunas canciones también que avalucen de esa forma y que hace que como potencia lo que tú decías de que el juego igual fomenta la teoría. Fomenta que la gente teorice cosas sobre el juego. Y nada, creo que es súper valioso eso también para querer rejugarlo y para querer conversarlo con otras personas. En ese sentido siento que al ser tan reactivo como el juego como recibe tanto como tus propias decisiones para cada persona que los juegos se transforma en una experiencia súper personal. Como demasiado personal. A mí me pasa que yo era el tipo de niño que lloraba si le pegaba a alguien en el GTA cuando yo era chico. Como que si hay una amiga ahí. Tengo una amiga en mis lentes. No sé si se alcanza a ver. Probablemente no. No. Está en la parte de afuera. No sé cómo chucha yo acá. ¿Lo lamento? Hormiga. Si ese pasara en el juego el juego no recordaría. Incluso si empezara una nueva partida y en algún momento quizá algún personaje te lo puede decir. Claro. Ahora, igual interesante pensar que la música el juego es muy reactivo pero la música no tanto. Fuera de estas instancias de la ruta genocida pero la ruta genocida es muy marcadamente algo distinto. A diferencia de los leves cambios que pueden ocurrir en la historia mientras uno puede una ruta neutral donde la música no tiene estos cambios tan drásticos. Hay un par de instancias donde esto ocurre. Muertes de algunos personajes o ciertas decisiones que uno puede tomar que pueden afectar la forma en que esta música está presentada ante sí. Sin embargo, la música en sí misma no reacciona, no cambia. Y podríamos decir que eso es una oportunidad desperdiciada o también podríamos decir que es intencional. Yo creo, bueno, en primer lugar yo creo que es algo muy práctico de que es muy difícil programar música dentro de un juego para que sea reactiva y que también tenga lógica musicalmente. Claro. Por ejemplo, cuando hay juegos con donde, por ejemplo, a ver, el ejemplo más básico de esto, cuando Mario Bros. está jugando, que somos los Mario como Super Mario World, cuando tú te subes al Yoshi empiezan a salar como unas congas sobre el tema principal. Claro. Eso es como un ejemplo muy básico de programación. Hay que pensar que entonces como la prioridad de la música en Undertale no tiene tanto que ver con la experiencia del jugador en cierta forma, tiene más que ver con la narrativa en sí misma. Sí, yo creo que sí. Está un poco desconectada de la experiencia jugable. No todos los elementos del juego pueden estar enfocados en eso. Porque igual es mucho que cubrir. Claro. Continuando con, quizás como más específicamente sobre ciertas músicas. Sí. Hay una idea que me... sobre los temas musicales que hay muchas veces que se repiten, obviamente, las melodías porque hay que conectar conceptos. Pero quizás hay algunas conexiones que se pueden hacer no a través de la melodía, pero sí tal vez a través de otros elementos que... no sé, como que... solamente tengo un ejemplo. Ah, maldita, sí. Bueno, hay una secuencia muy importante en Undertale que es la de las que todos vamos a tener probablemente cuando juegues el juego. Si es que llegas al final y llegas al primer jefe final de la ruta neutral, vas a saber que hay un gran cambio en el tono del juego, ¿verdad? todo se destruye y perdemos un poco las melodías más clásicas que tiene Undertale que son referencias a trabajos más estándar del género que igual nunca son... Espera, voy a contar gente. Undertale me gusta la música porque si bien es muy referencial de la época en que... de los años 80, 90, la música se toma muchas libertades creativas en ese sentido. Uno podría decir que se va a limitar al sonido que se podría haber ocupado en esa época. Shovel Knight, un juego de 2014, ese juego también toma libertades creativas donde ocupa la paleta de colores de la Super Nintendo y solo se limita a esa paleta de colores excepto por cuatro colores extra que tú tienes que agregar por decisión artística. Es un cambio muy leve pero que de igual forma hace que te sientas como de esa época. Con Undertale pasa algo similar con el tipo de instrumentos que deciden ocupar en algunas partes donde se pone mucho más orquestral me suena por ejemplo al tiro la música de Asgore que se levanta por encima de otras canciones que son mucho más del estilo 8-bit porque se permite ocupar otros instrumentos y creativamente hablando no estás ocupando las limitaciones del hardware que estás referenciando pero terminas igual evocando las sensaciones que te daban esa música de esa época. actualmente estoy jugando Zelda Link to the Pass en 1991 tiene música muy buena pero uno se da cuenta al tiro de que está limitada por la tecnología o mejor dicho no está limitada no es como que sea peor porque está hecha en esa época pero simplemente hay cosas que no puede hacer hay sonidos que no puede alcanzar y hoy en día si es que se compusieran esa música probablemente la harían de otra forma como no tendría esta obstrucción autoimpuesta de que la tecnología no me permita hacer ciertas cosas hoy en día podemos ver muchas cosas con la tecnología en cuanto a la música y Undertake no se pone a esas limitaciones realmente nunca se limita a ocupar otras partes del espectro musical si es que les beneficia a la escena si yo creo que tiene que ver como con los espacios voy a crear un término aquí como los espacios simbólicos que está evocando o sea si ocupa música chiptune música de 8-bit es porque está apelando a un espacio sonoro que todos vamos a relacionar con eso pero hay cosas que te pueden sacar del espacio y podemos verlo así como campos así de espacios que están lejanos o cercanos el 8-bit puede salirse como de repente ocupar un instrumento que no pertenezca a la música electrónica y aún así tener esa conexión como al mundo base pero cuando está demasiado lejano ya nos puede sacar totalmente como del espacio por eso no podríamos escuchar música electrónica en el cielo de los anillos sería como muy desconcertante te sacaría como del ambiente pero cuando parte de un ambiente pequeño si de repente entra música orquestal inmediatamente te apela como algo épico o algo gigante y es más fácil para uno aceptarlo cuando viene de un juego así y hay algunas canciones que directamente se alejan completamente de las limitaciones del hardware original y que ya no te remiten a esa época pero que de igual forma tratan de evocar una sensación de que estás recordando algo el tema principal de Undertale titulado Undertale que ocupa música es la única vocación durante todo el soundtrack donde al frente de todo hay música análoga gente tocando música con instrumentos reales y no hecha en computación entonces eso es una diferencia bien interesante sobre esa canción con el resto del soundtrack que no suena como el resto del soundtrack son las mismas melodías pero no suena como el resto del soundtrack si y de igual forma te logra remitir a una nostalgia o al menos eso igual es una cuestión muy subjetiva en verdad pero al menos a mi me funciona de una forma muy nostálgica quizás simplemente porque las guitarras generan eso o sea igual de la misma forma que el chiptune de 8 bit y 16 bit te remite a las consolas antiguas la guitarra te puede remitir a otras cosas claro y bueno este juego con la nostalgia entre estos dos tipos de música porque son nostalgias distintas ¿verdad? una es nostalgia que te lleva hacia algo mucho más específico que son las consolas antiguas y la otra es nostalgia que te lleva a algo más en vago en cierta forma al menos a mi me ocurre de esa forma no sé cómo te ocurre a ti claro yo siendo habiendo trabajado en algunos proyectos como de composición para ciertas cosas es muy complejo porque uno tiene que saber transmitir lo que el director de cierto X proyecto quiere hacer y cuando uno toma cualquier decisión tú estás como asumiendo la responsabilidad de esa carga simbólica que tú vas a transmitir por eso mientras más claro uno sea como con los instrumentos que vas a ocupar con la armonía que vas a usar todo te va a remitir a cualquier cosa y si das un paso en falso puedes transmitir una idea no sé si equivocada pero distanciada de lo que uno quizá quiere transmitir Toby Fox sabía muy bien lo que hacías y estaba ocupando hablamos de esto de los motivos que son como estas frases como cortas que sirven como para recordarnos algo como lo más básico si tú armas muchos motivos o desarrollas un motivo bien tienes un tema es como un tema más completo Toby Fox sabe muy bien de qué forma presentar el motivo para que te diga esto o de qué forma presentarlo para que te diga esto otro y todo de acuerdo al mensaje simplemente armónico si le sacamos todos los instrumentos aún así con la armonía ya sabe cómo decirte cosas diferentes que en la música no sé si has escuchado hablar de la diferencia entre música de modos y tonal más o menos por ejemplo la música tonal es algo que sigue principalmente la lógica de escala tonalidad mayor o menor tienes como esas dos posibilidades pero cuando tú ocupas modos tienes tienes cinco variantes más que mayor y menor y hay muchos temas que conocemos que ocupan modos y los ocupan como una forma de evocarnos algo por ejemplo el tema de la fuerza de Star Wars tiene un modo que es Dorio que no es ni mayor ni menor pero al ser Dorio te da la posibilidad de imaginarte X cosas y Toby Fox se mueve de repente con algunos temas en ciertos modos por ejemplo el tema de las ruinas está en parte en Dorio en un modo pero en cierto otro espacio lo cambia de modo y lo toca en menor y eso le quita brillo le da más peso eso es también un juego entre por ejemplo en esa canción que una mano está con un tipo y otra mano está con otro tipo ya entonces estoy bien porque en ruinas es una mano que está como vamos a hacer un ejemplo aquí práctico voy a acordar esa es más o menos la frase como el motivo podríamos decir que es como una célula que después va a seguir apareciendo no lo puedo tocar al mismo tiempo pero y lo que hace con la mano derecha no, no, alcanza acá voy a tocarlo acá es algo así pero esto está en dorio podría tocar quizá las dos variantes del básicamente lo que el dorio te permite es que tú tienes este vamos a llamarlo como el acorde que te da la sensación de casa perdón es más o menos esto es como donde parte la canción el tema es que cuando hace esto ese acorde es algo que solamente el dorio puede lograr claro pero después vamos a escuchar el mismo tema que no va a estar en dorio como va a ser la sensación sin dorio sería así así que tenemos esas dos diferencias menor como de ahí un tira y afloja un tira y afloja como este ir de casa fuera de casa luego vuelvo a casa claro pero el dorio suele evocar como esta sensación de aventura lo que es muy bueno siendo como el lugar donde se escucha esta canción claro pero cuando ya entramos a una situación de mayor peso dramático toby fox nos lo dice mostrándonos una tonalidad menor ya no es tan ligera como antes ahora va a ser así solamente con la diferencia de una nota es suficiente para crear un imaginario completamente distinto exacto así que tú tienes esto solamente con esa nota de diferencia ya puedes cambiarlo todo claro que buena es increíble y eso es algo sin cambiar nada de instrumento solamente cambiando una nota de la armonía das un mensaje completamente diferente claro por eso es como una presión súper grande siendo compositor para algo porque transmitir la idea correcta en general es bien difícil igual interesante mencionar que toby fox no tiene este entrenamiento tan teórico claro y quizás es una cosa de tenerlo en la naturaleza un poco de entender música cuando llega a esas conclusiones naturalmente o es algo de que él está tratando de imitar ciertas ideas que ha escuchado en otras partes ¿qué crees tú? yo creo que son muchos factores entre eso está mucho en la determinación la determinación personal como de la persona pero cada vez más hay un mundo más grande de gente que es muy buena en lo que hace que ha aprendido solamente por ejemplo en YouTube claro yo he escuchado a músicos que son increíbles y son de verdad muy buenos cuando te preguntan como oye ¿qué es un cualco tu maestro? y dicen ah no sé YouTube estoy viendo videos y así gente como él bueno otro personaje de YouTube que yo respeto mucho ¿cómo se llamaba? Bill Worlds él también aprendió sabe mucho de jazz y él aprendió mucho en YouTube claro y sabe muchos instrumentos conoce toca muchos instrumentos ¿cómo lo hace eso? ¿cómo lo logró? y es básicamente bueno obviamente primero tienen la facilidad para aprenderlo o sea tienen como esa esa chispa hay algo ahí hay algo ahí pero no solamente eso sino que ellos supieron adentrarse en eso y como tenían curiosidad fueron resolviendo preguntas propias y así fueron aprendiendo qué fácil qué sencilla o sea claro es una lógica sencilla pero bien a mí me pasa eso o sea siendo teórico de la música siento que tengo una falencia en ese sentido porque me quedo fácilmente con lo que me han entregado y eso en general es bien poco entonces ¿tú sentís que te gustaría poder como salirte un poco más de ese molde? salir un poco más de la zona de confort y poder como tener la determinación de investigar más las curiosidades propias quiero mencionar esto es una idea muy chiquita que me fijé una vez jugando el juego porque el tema principal es como y después me di cuenta que el tema en principio el durante la pelea contra el jefe final de la ruta neutral que es de las más caóticas de todo el juego es así siento que hay una relación entre estas dos melodías y que te diría que son como si lo hubieras puesto en un espejo pero estoy seguro si eso tiene mucho sentido pero a mí me suena eso porque es la original es y después esta es no sé si te suena como que hay alguna conexión entre estas dos tomando en cuenta que este final es como una respuesta antagónica contra todo el juego este personaje en particular en ese momento de la historia representa mucho toda esta antagonía antagonismo contra lo que es la historia del juego está completamente contra el propósito de tu personaje y el propósito de todos los personajes que están ahí con nadie en verdad entonces siento que como que esta es la única idea como original que tengo sobre la música de Dante es que siento que eso fue intencional y que esa fue una decisión de Toby Fox para representar eso porque sobre todo porque esa canción que de nuevo también es tan más caótica y se distancia mucho del otro trato de soundtrack también por usar mucho batería mucha percusión otro tipo de velocidad no sé como tirando puras ideas como al aire en este momento pero es una idea que me ha ido flotando de este otro tipo bueno yo creo que lo que las hace más cercanas o más como hermanas estas dos melodías más que por las notas yo creo que es el ritmo el ritmo es el mismo claro tan 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 tienen el mismo ritmo tú crees que esa es la principal cercanía entre las dos sí yo creo que melógicamente no sé si no sé si se puede como presionar pero también es que me fijo que esta parte sí entonces ahí hay cuatro notas ocupadas partimos con uno dos tres uno dos cuatro y esta es uno dos tres uno dos cuatro sí entonces también siento que eso también hay una leve relación entre estos dos conceptos no estoy seguro puede ser una coincidencia puede ser un pero también lo que dice el ritmo porque yo creo que es bastante intencional que sea el mismo ritmo porque la primera canción que uno escucha en el juego es la que uno escucha cuando abre el juego que es el tema principal sí entonces tomando en cuenta que esta es una de las últimas canciones que uno escuchará probablemente durante su primera partida creo que hay una necesidad como de tirarnos de vuelta hacia ese principio sí y no solamente creo que sea rítmico también creo que hay algo como de la decisión de esta de ocupar este tipo de notas tan limitada ¿cómo se llama esto? me acordé de algo que vi en Sideways cuando estaba hablando sobre Rogue One la película de Star Wars ya y como Michael Diachino para hacer el tema musical de Rogue One ocupó las mismas notas del tema musical de Star Wars y las puso en otro orden y otra melodía pero ocupó las mismas notas y eso fue suficiente para devolvernos hacia Star Wars de la misma forma que yo siento que esto es como una forma de devolvernos al principio del juego sí exacto y a la identidad general de todo el juego sí claro que sí y nos muestra un poquito como esta idea de la dualidad también antes de un juego que yo encuentro te muestra mucho la idea de la dualidad está como el mundo de arriba el mundo de abajo la ruta pacifista la ruta genocida claro y el tema bueno y el tema malo obviamente también hay un poco de eso en el tipo el orden en el que encuentras a los personajes porque esto lo mencionaba en mi análisis de que el ritmo en el que uno va avanzando por el mundo de donde esté también tiene mucho que ver con esa dualidad donde tenemos una área un poquito más tranquila y cargada emocionalmente después una más cómica después de nuevo volvemos a un mundo un poquito más atmosférico después algo más cómico atmósfera una comedia y como que ese es el juego de balance que hace Undertale durante toda su situación con las personas que uno se va encontrando pero por ejemplo en Snowden hay mucho más chistes que en Waterfall y en Hotland hay mucho más humor que en lo que viene después que ya casi no hay humor después en el resto de áreas el mismo tempo de las canciones también cambia varía bastante en ese momento y eso de la tonalidad la música tonal creo la música tonal y modal claro porque por ejemplo si comparamos el tema musical de Toriel con el de Papyrus y luego con el de Ondine claro uno va a cambiar yo siento que hay como un cambio constante de objetivos de prioridades y la forma en que organizan esto no solamente narrativamente sino también la música porque es parte de la narrativa yo creo que te sube el tendograma y también se puede ver como en las cosas que decía hacer como en las disonancias las disonancias y consonancias como por ejemplo el primer tema son notas que si las tocas al mismo tiempo la podría tocar sona bastante bien pero si toco esto tenemos dos agrupaciones de notas que se juntan por semitonos que es básicamente la distancia más corta que puede ver en un piano tenemos inmediatamente esto así que básicamente tenemos como nos muestran inmediatamente estas dos dos caras de la moneda que están presentes todo el tiempo eso se siente como que no sabes dónde está no te podías quedar muy bien parado en cambio la otra yo como interpretación al tiro es como bien lo logramos y eso se extiende durante toda la duración del soundtrack y también es muy importante para algunos personajes en particular yo me enfoco mucho en el desarrollo de los temas musicales relacionados al villano principal de la historia que tienen muchas variaciones que tienen muchas o sea son muchos temas distintos que todos trabajan juntos en distintas instancias de la historia para poder trabajar hacia mostrarnos de mejor forma a este personaje sobre todo cuando solamente consideras las dos rutas principales o sea mejor dicho la neutral y la pacifista porque en la genocida también hay mucho de distanciarse de toda la historia todas las canciones son un poco distanciadas si de hecho siento que el juego claro a pesar de que uno haga una ruta neutral el juego de cierta forma de todas formas te empuja un poco hacia la pacifista claro todos los temas son como te invitan a eso son temas como agradables muy directamente como bonitos y te invitan como un poco a sentirte contento con este mundo que está aquí claro hay gente que diría porque he visto críticas al respecto de que el juego puede ser un poco manipulativo emocionalmente como que casi te está como incitando a ser pacifista y como que te sientas mal jugando hay gente que se molesta cuando los juegos te critican por disfrutar las cosas que hacen dentro del juego como si fuera su labor hacer eso y yo creo que es interesante como es la discusión que se forma alrededor de ese concepto porque los videojuegos o sea son experiencias interactivas entonces si uno se siente culpable y el juego siente la necesidad de decirte en tu cara oye eres culpable es un plus o es un algo en contra de la experiencia te quita la experiencia que el juego te recuerde algo que tú ya sabes o también puede ser te quita la experiencia que el juego te trate de convencer de que deberías sentirte de cierta forma yo en lo personal creo que no yo creo que es una cosa como muy estilística y no creo que necesariamente sea algo negativo pero en Undertale pasa todo eso yo creo como esa discusión en torno a si estás bien que el juego te critique por tomar las decisiones que tomas y de cierta forma es interesante porque es un mundo donde los personajes coinciden mucho con la visión moral estándar humana como de aquí de esta sociedad de lo que está bien y lo que está mal claro o sea delito corriente está visto de igual forma en el mundo de los monstruos claro sería interesante jugar un juego donde uno se enfrenta a una sociedad que es que no tiene los valores que tenemos nosotros y uno es enjuiciado y juzgado por cosas que uno no considera erróneas también es interesante eso porque el juego reconoce que tiene una versión muy simplificada de el bien y el mal creo que el juego como que sabe que eso es el caso y juega con eso también por lo que tú dices de la música como que la música es te invita a seguir jugando te invita a probar cosas que quizás no probaría de cierta forma y yo creo que te da mucha personalidad ayuda mucho a adaptarle personalidad a todas las áreas y personajes a través de esa personalidad se logra como eso de que te preocupen las cosas que ocurren en la historia y bueno si no detuvieras esa personalidad el mensaje final del juego no tendría el mismo impacto para cerrar algo que es la parte que más te gusta de la música lo mucho que ahora significa para mí como algo más allá del juego sino que también relacionado con mi propia experiencia de vida personal como trascendió el juego y ahora la música me habla como directamente a mí eso es como lo que más me llama detención especialmente de ciertos temas es interesante que la música de Undertale organizada en el soundtrack es la como decíamos antes es sigue el patrón de eventos que uno probablemente va a tener mientras juega el juego fuera de la canción que mencionabas de canción que sonará si es que peleas con y un par de excepciones más es básicamente escuchar tu misma experiencia a través del juego y si frenas cuando suena Last Goodbye y no escuchas el resto del soundtrack ahí termina tu experiencia igual que cuando decidiste no jugar Genocida hay una última canción del soundtrack que me gusta mucho que se llama Good Night que es la canción que sonaba al final del demo original y me gusta que la haya incluido ahí y es una de mis canciones favoritas del juego que dura 30 segundos principalmente porque se siente como esta pieza faltante del juego que no existe es como realmente un besito de Buenas Noches de Tommy Fox al final del soundtrack que creo que como bien tierno dentro de toda la experiencia sobre todo después de que las últimas 4 o 5 canciones del soundtrack oficial de Undertale son de las más intensas no solamente por el contexto donde aparecen sino también porque musicalmente son más rápidas y quizás hasta más así que violentas aunque ninguna de ellas es más violenta que George Best Nightmare o Finale que son las canciones más intensas de todo el universo pero de igual forma claro tienen otra connotación sobre todo después de haber venido de las canciones tan victoriasas como como Respite o Bring It In como canciones de ese estilo pero si escuchar la banda sonora de Undertale realmente te devuelve a la experiencia como primordial de haber jugado al juego si en ese sentido agradezco mucho que bueno cuando alguien cualquier compositor que saca el soundtrack y lo lanza oficialmente como un disco cuando lo lanza como disco toda esta música recibe un tratamiento no es como que copy y pegue como los temas como que están dentro del archivo y las pongas sino que elige cuanto duran las masterizas de forma diferente para que tengan el mismo volumen muchas decisiones diferentes se toman y eso también es parte de la decisión del orden a mi me choca mucho cuando escucho ciertas bandas sonoras de algunas películas o juegos donde todo está desordenado y me saca de la experiencia de revisitar esta obra si pasa mucho así que igual agradezco mucho que esté organizado de esta forma el juego o sea el disco claro y el juego también porque el juego está organizado de esa misma forma para que el viaje sea no solamente o sea principalmente musicalmente hablando el viaje musical de Undertale es muy bonito y no sé por ejemplo no sé si viste el concierto del quinto año el concierto no sé si recomendación vean el concierto de música en vivo de Undertale muy bonito hecho por el aniversario número 5 de Undertale se tocó frente al Papa ese concierto ¿no? frente al Papa no 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 esa otra historia ese fue cuando estaba en Game of Duty en Game of Duty que le dio Undertale al Papa sí eso fue es todo un tema da para otro da para otro debate da para otro debate sí pero sí creo que por ahora eso sería todo ¿alguna última prueba? si no lo han jugado por favor fíjense sí hoy estamos hablando de este nuestro productor ahí revisando las cámaras ojalá no le hayamos despoileado mucho y nada buenas noches o días o lo que sea sigan determinados corazón o 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